Ganado, tienen un empate y dos derrotas. De Nígris, de espaldas al marco, Pavón, se viene el primero, Pavón, el disparo, ¡corre! Llegó el primero, en una gran combinación entre De Nígris y Pavón. Se mete Dorland al área y termina cruzando al arquero Guillermo Iriarte. Y hace el primero del partido, combinación así de Dorland, Pavón para De Nígris. Tocó, se movió, como pudo De Nígris, regresó la pelota y el disparo perfecto cruzado para dejar sin oportunidad al arquero Hugo. Ya está ganando el Monterrey, al frente los rayados, uno por cero. Justicia en el terreno de juego.